Mi alma bonita, eres infinitamente más grande que cualquier paradigma limitante o establecido por aquellos que no quieren que veas más allá de lo palpable, más allá de aquello que escapa a tu comprensión humana. Recuerda, todos están de visita en este momento y lugar. Solo estás de paso. Has venido a amar, a observar, a aprender, a crecer y luego volver a casa, a la totalidad, a Dios, a la energía, a el universo, como te sientas cómodo llamándole. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, debes estar preparado. El gran espíritu oye lo que sientes. Ha estado trabajando en todo lo que necesitas para seguir adelante. Cosas maravillosas están por venir. Por fin todo se está alineando a tu favor. Recuerda, el próximo cambio o salto evolutivo de la vida humana será redescubrir nuevamente que cooperar es mejor que competir. Asistir, ayudar y comprender es lo que te hace más humano y más compasivo. Tus ángeles guías se hacen presentes en este mensaje divino y te traen esta poderosa oración al universo para encarar tus sombras, dudas y miedos. Dice así. Amado universo, he mirado hacia otro lado, perdiendo el control de mi vida, por no querer mirar de frente todo aquello que no me deja crecer y me mantiene anclado a mi pasado. Pido encarar mis sombras, mis dudas, mis miedos, para ponerles luz y aprender de ellas, en lugar de huir y ocultarlas bajo un falso yo. Gracias. Amén. Hijo mío, el crecimiento humano es continuo y fluido. Pero si no das determinado paso, se vuelve discontinuo, así que deja de quejarte de tus resultados a causa de tu indisciplina. La vida necesita compromiso, constancia y una actitud de merecimiento porque vales, porque no estás aquí por casualidad, estás aquí con un propósito, solo debes saber dónde buscar. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Hijo mío, estás aquí para despertar a tu verdadero yo. Estás aquí para iluminar este mundo. Eres la magia y el milagro aquí y ahora, tú lo eres. No te sorprendas de lo rápido que te apoyará el universo cuando decidas dar el primer paso. Sé que no pasa desapercibido para ti y para muchos ese despertar masivo de almas que buscan la espiritualidad y tratan o por lo menos intentan de que este mundo cada día despierte mejor. Es una realidad palpable, es una señal de los cambios que se avecinan. Recuerda mi alma hermosa, practica la humildad porque la vida da muchas vueltas. Arcángel Miguel te trae el consejo del día y te dice, mi querido ser de luz, lo único que puedes hacer por los demás es amarlos y dejar que sean quienes son. Saber que su verdad está dentro de ellos y que cambiarán cuando quieran hacerlo. Tus guías espirituales te dicen, hijo mío, eres una persona que camina en el sendero del despertar espiritual y de conciencia. Entiende que los sueños no son creaciones de la mente sin sentido, todos ellos tienen un significado y un propósito. Hoy te traemos una poderosa oración al Arcángel Miguel para romper limitaciones autoimpuestas. San Miguel Arcángel corta y libera cualquier lazo o conexión con la negatividad de ese pasado que no me deja crecer, de creencias limitantes, de viejas heridas no sanadas que me impiden avanzar hacia mi pleno potencial. Lintia mi camino de obstáculos, ataques energéticos, situaciones o circunstancias que me retrasan en mi viaje hacia la iluminación, la realización personal y espiritual. Purifica mi camino y transmuta todos los bloqueos en amor, luz y paz. Amén. Tu ángel de la guarda se hace presente en este mensaje divino y te dice amorosamente, hijo mío, sólo repite, en mi mundo todo está bien. Si supieras que todo está muy bien y que siempre tendrás un final feliz, entonces no sentirías esa ansiedad acerca de tu futuro. Todo está muy muy bien. Si pudieras creer y confiar en estas palabras, inmediatamente todo estaría por ley divina y por merecimiento bien, no sólo a nivel emocional y mental, sino también en tu realidad, en tu entorno, en tu presente inmediato. En lugar de enfocarte en lo que quieres dejar fuera de tu vida, empieza a enfocarte en lo que quieres dejar dentro de ella. Tus ángeles guías te recuerdan con mucho amor y compasión en sus palabras. Hijo mío, la humanidad se ha acostumbrado a la manipulación y a las mentiras. Cuando alguien viene y te dice que eres un ser inmensamente poderoso, que eres un tipo de energía creadora sin principio ni fin y que la realidad que vives la puedes cambiar, te sientes confundido y en ocasiones furioso y agresivo, porque lo que no entiendes en su momento te está obligando a salir de tu zona de confort. Despierta hijo mío, el sistema te acostumbró a quedarte así, sin indagar, sin cuestionar nada, a buscar afuera a pesar de que las respuestas siempre están dentro y a estar sometido desde una falsa comodidad. Recuerda que tu mente es el instrumento más poderoso que tienes. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, dice así, Yo soy una persona bendecida, abro mi corazón dispuesto a derribar todos los bloqueos que obstaculizan mi vida y permito que la abundancia, el amor, la salud y la prosperidad infinita e ilimitada fluya a mí fácilmente, sin esfuerzo y a veces de manera inesperada. Gracias, gracias, gracias. Yo soy una persona bendecida, abro mi corazón dispuesto a derribar todos los bloqueos que obstaculizan mi vida y permito que la abundancia, el amor, la salud y la prosperidad infinita e ilimitada fluya a mí fácilmente, sin esfuerzo y a veces de manera inesperada. Gracias, gracias, gracias. Yo soy una persona bendecida, abro mi corazón dispuesto a derribar todos los bloqueos que obstaculizan mi vida y permito que la abundancia, el amor, la salud y la prosperidad infinita e ilimitada fluya a mí fácilmente, sin esfuerzo y a veces de manera inesperada. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita recibe ahora el código sagrado 1962. Este poderoso código es para manejar el duelo y la pérdida de un ser querido. Repítelos 45 veces seguidas ni más ni menos, activalo con la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Los códigos también los puedes activar para otras personas. Solo ponle mucho amor y la energía del receptor lo recibirá como mejor le resuene. Hijo mío, adentro eres el camino, afuera tan solo eres el caminante. El universo y las energías te están diciendo que es momento de manifestar lo que deseas, suelta las antiguas creencias que ya no te representan. Despierta tu luz interior y confía en que hay un sinfín de seres de luz que te están guiando. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.